Se inicia en la ciudad de Río Cuarto el registro civil de las personas, anotándose con esta fecha la primera acta de defunción. Es decretado Monumento Nacional el Cabildo de Buenos Aires, reducido por la demolición de algunas arcadas al abrirse la Avenida de Mayo y la Diagonal Julio Argentino Roca. Muere el escritor y ensayista Raúl Escalabrine Ortiz, autor de El hombre que está solo y espera, radiografía porteña del hombre de Corrientes y Esmeralda. Fue un encendido defensor de la soberanía argentina. Nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898. Día Nacional de la Donación de Órganos. La fecha fue establecida por el INCUCAI para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de nuestro país.